Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a visitar el de Jerón, Cusco 720, Galería Cusco, donde usted puede encontrar una variedad de productos de símbolos patrios. En estas fechas ya todos pueden venir a comprar por mayor y menor. Así que te invitamos y aquí le enseñamos los precios que están colocados en cada producto. Te invito a que te suscribas a mi canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Y no te olvides regalarme también, dame un me gusta al video. Y así que para continuar subiendo más videos, así que muchas gracias a todos. Este es Jerón, Cusco 720, mira. Qué lindo, mira. Estamos en fiestas patrias, ¿sí o no? Ahí está, tiene tamaño. hay guantes, guantes rojos, para mayor información de ventas, los números teléfonos estamos dejando aquí dentro del IDEA Música 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 Música